Miren, de las masitas del puerco, eso es de una patica de puerco que le saqué sus masitas, pero el hueso le dejé con masita entonces como yo hice, hacer unas manzanas en el horno aproveché el mismo calor y hacer el hueso con las masitas miren que rico está miren, escuchen, escuchen como cruje eso miren, escuchen eso, miren eso miren como quedó así igual, lo sazona con ajo, cebolla, en polvo un poquito de picante, le eché naranja agria o un poquito de vino seco, como me gusta siempre tocar la carne con un poquito de vino seco le voy a mirar la camara para que yo vea una cosa miren vamos a probarla foldingz cambiando la carne con una удивita todo lo que me gustaba miren todo el meio grey y le digo